Se va para YouTube ¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días Hoy 31 de octubre Nos encontramos en este pueblo que es Chihuatlán, Guerrero Y pues ahorita vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que es aquí en la plaza Y podemos ver como se prepara la gente Comprando sus flores y entre otras cosas Así como son velas, copales y muchas cosas más Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido Miren nos visitan de Tepetlapa también Adiós Podemos ver, miren, mucha flor de cimpasuchi Otras señoras comprando sus cañas, miren Les vamos a mostrar ahorita donde están las cañas Son las 8 de la mañana Y pues mucha gente ya tempranito viene a poner sus puestos Aquí podemos ver, miren, hojas de tamal Que pues mañana se estarán haciendo los felices de tamal Miren nos visita nuestra comadrita María Reyes Aquí la doña que ya no quiere hablar español De que ya va a Nueva York pues ya no quiere hablar español Sí, verdad, ya ni caso hago Ajá Como pueden ver, miren, estas señoras vienen del rancho de Tepetlapa Esta florcita también se utiliza mucho para las prendas Ahí está, mira Ya nos dijeron chismositos aquí Pero pues, de moda, así nos conocen No hay problema Pues así es mis amigos Nosotros este video, este recorrido Lo estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube En unos momititos más Miren, aquí nos acompaña nuestro amigo Santiago Flores Desde Ayotla Felicidades a todos los paisanos que radican en Estados Unidos Ahí está, un saludito para todos los paisanos Vamos a seguir grabando Aquí la doña comprando sus platanitos Y la agarramos en Francia Como les decía, pues este video lo estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube En unos, en un par de horas Mientras vamos a seguir grabando un poquito de lo que es los preparativos para recibir a los fieles difuntos en Xochibetlán Guerrero Aquí puedes encontrar de todo Ya comida, miren, carne Pan Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Nuestra sobrina Miriam Ya se fue Ahí está con nuestra sobrina Miriam preparándose ricas aguas preparando las aguas pero no quiere que la vea ahí es nuestro compadrito pan filo vendiendo sus tacos de chivo aquí podemos ver el tradicional pan de muerto aquí están los guajes la rosita de olivo aquí ando comprando mis calabazas mis flores yo no sé que le gustaba a tu muerto pues todo es chelero ya vamos llegando donde venden las velas somelios miren aquí está nuestro amigo Chilo saludos Chilo adiós pásale barabera bien barato barato y bonito se acaban se acaban se acaban el remate después de que ya te muriste ahorita tómalo vamos llegando donde están vendiendo los panes guía aquí en los medios la señora María Vázquez miren saludos a todos mandando saludos para todos los paisanos vamos llegando miren aquí donde está el tradicional pan pan de muerto hola hay amigos ya hicimos un pequeño recorrido de lo que es los preparativos para recibir a los miles de juntos aquí en nuestro pueblo de Chihuatlán guerrero pues espero les guste este video y también porque no pueden compartir para que vean lo que son las tradiciones de nuestro pueblo de Chihuatlán guerrero y pues también puedan disfrutar de lo que es este día de día de muerto saluditos a todos espero espero les guste espero compartan y pues vamos a hacer un corte ya ya que pudieron ver lo que es la tradición de día de muerto saluditos a todos gracias mucho y nos estamos viendo hasta la próxima